No, 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 la verdad me sentí también un poquito medio con el gusto de Wando y de la población de Guaral que sabe muy bien lo que está pasando con Leonor García, Medina. Los hemos acusado a estos señores, ya tenemos cuatro años nosotros acá en la diligencia. Este señor García ha vendido Wando como si fuera su chacra. Entonces digo que tampoco no es cualudido y me voy con la sorpresa de que la anuncia de la mañana ha sido nombrado en los registros públicos el señor Fernando Alarcón, la señora Betty González, el señor Arturo Rosas. Bueno, digo, a espaldas de mi persona. ¿Y con la anuncia de la población? La población siempre, incluso ha estado últimamente con los problemas de los postes de Wando que no queremos. Yo he firmado actuaramente. Ahora este señor, Fernando Alarcón, espero las cosas que van a hacer en Wando. Vamos a estar atrás de estos señores nosotros. Vamos a estar viendo porque este señor tiene antecedentes en la misma cooperativa, antecedentes. Los tres tienen antecedentes en la cooperativa con muchas cosas que se perdieron. Ahora, hace poco nomás, también hubo un lote que incluso pasó a sus manos de este señor. Estamos, no en la investigación, tengo los documentos todos. Y de la noche a la mañana, como les vuelvo a repetir, los registros públicos salen, me llegan un documento, por la gente mismo de Wando, me doy con la sorpresa de que estoy fuera de carrera. Así es. Así, de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Yo no he renunciado, señor. Yo no he renunciado. ¿Lo han sacado ustedes, Carlos? Así, de la noche a la mañana. Y esperamos, esperamos, muchas personas estar atrás de este grupo, estos tres personajes que han entrado en Wando, porque tienen antecedentes. ¿Qué piensa usted? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué interés de sacarlos ustedes? Estos señores han estado bastante conversando con Leonor García. Han tenido reuniones, todos. Al sacarme a mí, ya Leonor García va a respirar un poco más tranquilo. Pero no. Nosotros vamos a estar, vamos a seguir con el, con las investigaciones de Leonor García, que se cumpla. De todo lo que ha vendido en Wando. Como en su chacra ha vendido en Wando, los terrenos, lotes, ha dado título de propiedad, ha hecho lo que ha querido ese señor. Estamos también sobre, Leonor García, sobre propiedades que tienen Chancay, en distintos puntos de Lima también. ¿Cuándo vencía su cargo? No, no era vencimiento, mi cargo. Seríamos nosotros en la lucha contra los tiranos estos señores, desde Leonor García y su secretario. Y ahora nos vamos con la sorpresa de que han entrado tres coaludidos de estos delincuentes, que ha sido Leonor García. ¿Está tomando unas acciones de salud? Sí, estamos, no nos vamos acá con los brazos cruzados. Vamos a hablar con nuestros abogados, a ver qué es el paso que vamos a seguir.